Hola, ¿qué tal? Amigos de Valora Radio, los saluda Rebe Torres. ¿Cómo están? Es un gusto compartir con todos ustedes. Como cada viernes, este programa Valora tu vida sin adicciones. Te recuerdo que nosotros tenemos un grupo de autoayuda todos los lunes. Trabajamos el esquema de los 12 pasos de los grupos iniciales de autoayuda de AA, más somos un grupo que abordamos diferentes problemáticas, entre ellas las adicciones de comportamiento, las adicciones emocionales, problemas interrelacionales, problemas interpersonales, y bueno, podemos nosotros estar unidos. Como dice el enunciado de estos grupos, somos una comunidad de hombres y mujeres que se reúnen para hablar de un problema en común. En estos momentos estamos estudiando un libro de María Alonso Puig, que iniciamos en enero de este año, y que empezamos con este libro que habla sobre el reinventarse. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre los adictos al placer. Quédate con nosotros. Muchas personas, yo te pregunto y comparte para ti, ¿qué es una adicción al placer? Casi todos lo relacionamos con las adicciones de ingesta. Y en gran proporción y en la mayoría de los estudios, pues se hace a través de las personas que consumen sustancias. Pero el cerebro tiene la capacidad de generar o sentir placer con actividades cotidianas, con emociones. Inclusive hay estudios, hay un estudio que muestra y comparte Marían Rojas Estapé en un video sobre un experimento que se hizo con personas para ver sus niveles de cortisol y sus niveles de felicidad a través de recuerdos de la infancia. Y el estudio es un poco sorprendente, porque realmente con solo recordar acontecimientos vividos e inclusive imaginados, podemos generar sensaciones de placer y felicidad. Pues hoy vamos a hablar de eso. Hace unos días, yo estaba viendo un artículo que hablaba sobre los ayunos, pero me pareció muy interesante el título porque hablaba ayuno de dopamina. Y hoy vamos a hablar un poco de esta substancia que segrega el cerebro, de los efectos que produce y de lo que es el placer dentro del ser humano. La dopamina es una de las substancias que nos dan este ejercicio de voluntad, este ejercicio de felicidad, este resultado de sentir placer dentro de nosotros. Es una de las principales substancias que el cerebro nos da bienestar. Dopamina, adrenalina, endorfina, oxitocina, melatonina, todas estas substancias en nuestro cerebro nos predisponen o nos dan una ruta hacia la felicidad. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la dopamina en el cerebro, porque dentro de la literatura de los 12 pasos y de la literatura de Alcohólicos Anónimos, lo hemos mencionado en programas anteriores, que ellos dicen, no somos enfermos únicamente de una cuestión física del cuerpo, es una enfermedad de la mente y de la persona, del alma. En estadísticas, el 80% de la población en México consume alcohol, pero no todo el que consume alcohol es alcohólico. De hecho, en estudios de genética y en estudios que se han realizado, de ese 80% de la población que consume alcohol u otras substancias, solo el 20% tienen una predisposición para hacerse adictos, genéticamente hablando. Muchas veces cuando llegan algunas personas conmigo, dentro de todas estas evaluaciones que se hacen en las primeras sesiones, es importante preguntar si tú vienes de una familia en donde hay un consumo de substancias, en donde hay este tipo de comportamientos, porque puede que por carga genética tengas una predisposición, más no te justifica. Hay algunos que me dicen, bueno, Rebe, yo vengo de una familia de alcohólicos, mi abuelo era alcohólico, mi papá era alcohólico, yo soy alcohólico, por eso soy alcohólico, entonces no se me va a quitar porque ya lo traigo en los genes. ¿Tienes una predisposición genética? Sí. ¿Te define? No. Lo que te define es el estilo de vida, no tu predisposición genética. Pero cuando tu estilo de vida, cuando tú esta predisposición la haces un hábito, cuando te es placentera, cuando te gustan ese tipo de comportamientos, tienes mucho más probabilidades de volverte un adicto. Hoy vamos a hablar sobre estas conductas en donde nosotros somos adictos al placer. Y me voy a basar primero en este libro. Esta es una versión muy de bolsillo, pero el título es El Hombre Light de Enrique Rojas. Enrique Rojas es un psiquiatra español, perdón, para mí uno de los mejores que existen. Marial Rojas Estapé es su hija. En este libro, él empieza a hablar sobre esta cultura moderna que tenemos hoy en día, sobre lo que significa ser un ser humano light. Y hay algunas cuestiones que él menciona en lo que estamos un poco nosotros, el perfil psicológico que él dice. Se trata de un hombre relativamente bien informado, con buena educación, el hombre moderno, todo tiene a su alcance, todo se ha convertido en un sujeto trivial, ligero, frívolo, de lo que todo lo que a él le llega se convierte en algo volátil, instantáneo, es permisivo. El hombre light tiene ciertas características. Uno, materialismo, reconocimiento social por el único hecho de ganar a lo mejor mucho dinero, hedonismo, pasarlo bien a costa de lo que sea, el vacío del sentido o la búsqueda del sentido en una de las de la vida, e inclusive el buscar sensaciones nuevas y excitantes. Eso es el hedonismo. Y hoy vamos a hablar mucho de lo que es el hedonismo dentro de lo que dice Enrique Rojas. Es psiquiatra y hay estudios. La permisidad, el ser humano arrasa a los mejores y tiene grandes ideales y cada vez somos un poco más permisivos. En la gráfica de adicciones, cuando tú llegas a un estado de adicción, hay un escaloncito que se llama aumento de consumo, tolerancia o aumento de consumo. Lo que nos dice Enrique Rojas es permisidad. Yo me siento bien tomando una bebida, pero empieza un aumento de consumo porque hay una sensación de placer. Y yo me siento bien y hay una permisidad y voy pasando los límites. Y eso nos va convirtiendo en adictos. No solo lo voy a decir con una bebida, trasládalo al sexo. Yo me siento bien viendo pornografía, yo me siento bien siendo una persona muy afecta al sexo, voy teniendo esta permisidad, voy teniendo este aumento de consumo hasta que llego a un punto de ser totalmente dependiente de este comportamiento. Trasládalo a las emociones. Tengo una pareja que les digo, ustedes son adictos a pelearse y el pelearse entre ustedes les produce demasiado placer. Eres un neurótico y tú eres una persona que también ha generado este comportamiento de dependencia con el otro. Son tóxicos. Pero ese comportamiento, esa tolerancia, esa permisidad, esos pequeños placeres que nos vamos dando, aunque no sean lo que parece realmente... De hecho, en la literatura de los doce pasos dice, hay una frase que a mí me gusta mucho porque entonces dice que nosotros tenemos una conducta deformada, placeres deformados. Me causa placer esta conducta, pero me deforma tanto la mente, me deforma en mi personalidad, me deforma en resultados. Son placeres deformados. El sexo es bueno, sí, pero cuando te vas al exceso, cuando llegas a este permisismo, cuando te metes en esta parte de hedonismo, te deforma totalmente la visión de la sexualidad sana y te deforma totalmente este deseo de ser algo natural que se convierte en un apetito desmedido y que se convierte precisamente en una adicción. Estas características que dice el permisismo arrasa con la moral del ser humano. Y última que él dice, el relativismo, todo es relativo, nada es absoluto, tal, cada quien tiene sus propias verdades, y el consumismo. Representa la fórmula que tienen los seres humanos para la felicidad. Dentro de estas cuatro características del hombre light o del hombre moderno que nos dice Enrique Rojas, estamos perdidos todos nosotros. Y no solo en las cuestiones de substancias. El consumismo entra en todas las cuestiones de las personas que tienen adicción a las compras, personas que tienen adicción a los videojuegos, adicción a la ludopatía, la adicción al juego. Pero toda esta cuestión de consumismo nos va deformando a los seres humanos. En el hedonismo entran todas estas cuestiones, como lo dije, adicción a la pornografía, adicción a los procesos mentales, adicción a la bulimia, la anorexia, todo lo que nos lleva a tener esta sensación de placer a través de un bien que consideramos light, placer instantáneo, se han hecho varios estudios que ahorita lo vamos a ver más adelante en donde también Enrique Rojas nos menciona el ser humano que está adicto al placer tiene ciertas características, tiene pensamiento débil, convicciones sin firmeza, influencia del entorno y su conducta está totalmente debilitada, no tiene voluntad, el hombre light no tiene voluntad, no tiene la capacidad de decir que no, estamos hablando de la parte emocional, ahorita hablaremos de la parte neuronal, porque también hay estudios que nos muestran que en el cerebro tenemos algo que se llama el sistema de recompensa y cuando nosotros hay una línea de pensamiento de investigaciones que dicen que entonces este sistema de esfuerzo recompensa, de acción recompensa, está muy ligado a la acción de placer, dolor, dolor, placer y nosotros actuamos en base a eso, el cerebro registra ciertas actividades, ciertas actitudes que considera que son placenteras y que la registra como algo necesario para la vida, comer, tener relaciones, beber, el ejercicio, pero nosotros tenemos una tendencia a esta parte hedonista que nos dice Enrique Rojas, al placer instantáneo, nosotros lo decíamos en la junta el lunes pasado, para mí uno de los santos que más me gusta su historia de vida es San Agustín, Agustín de Hipona, era un hombre adinerado, era un hombre del mundo, era una persona que gozaba de muchos beneficios y de muchos placeres físicos y de placeres carnales, por decirlo, y que en algún punto en su libro Confesiones, San Agustín llega a una crisis existencial y está en la búsqueda de la verdad, él quiere encontrarse con la verdad, este vacío existencial que menciona Enrique Rojas en este libro, el hombre light tiene un vacío en su interior y se va llenando de cosas exteriores porque no ha encontrado las respuestas dentro de sí mismo, el hedonismo, el materialismo, el consumismo y todas las corrientes relativistas que hay hoy en día son la forma en que estamos tratando de llenar el vacío y estamos constantemente buscando afuera cómo llenar estos vacíos que tenemos dentro. San Agustín pasó por esa etapa y llega un punto en el que San Agustín cuando tiene este encuentro consigo mismo y encuentro con Dios decide renunciar a esta vida. Lo maravilloso que a mí me gusta dentro de ese libro es que hay un momento en que yo lo interpreto a entender que él empieza como a alucinar y como a tener esta sensación de pérdida, de dolor, de desapego, de renunciar a algo tan placentero y que realmente vivió hasta cierto punto un duelo que creo que hoy en día es lo mismo que vive una persona que se está desintoxicando, una persona que quiere dejar las azúcares, una persona que quiere dejar la pornografía, una persona que quiere renunciar a su amante sufre y no lo digo en el mal sentido, no lo justifico, pero hay una sensación de dolor, de duelo, de vacío porque tengo que renunciar a algo que me produce tanta felicidad. nosotros los que no estamos dentro de este círculo vicioso no logramos entender por los procesos que pasan y ojo, no justifico nada, simple y sencillamente tenemos que entender la parte emocional y ahorita veremos la parte neuronal. Emocionalmente renunciar a algo que te produce placer te duele, te la piensas. Yo tengo un chico tiene 27 años, lo menciono porque lo hemos platicado y me lo ha permitido decir, él es adicto a la pornografía y en todas estas cuestiones obviamente dentro del proceso de acompañamiento pues logramos ver la raíz, cómo se fue desarrollando, cómo fueron sus primeros contactos con la pornografía, cómo empezó a ser algo habitual y lo más importante que nosotros necesitamos trabajar como terapeutas es identificar los patrones de conducta, que lo detona, cuántas veces lo haces, generalmente habrá una relación entre emoción y conducta, habrá una relación entre personas y conducta y habrá una relación en el cerebro que te llevará a hacerlo constantemente, este sistema de recompensas y entonces dentro de este proceso que estábamos nosotros viendo en una ocasión me dice ¿sabes qué Rebeca? yo empecé a observar mis conductas, a observar mis pensamientos, a hacerme más consciente y me di cuenta que los días que son malos días, que estoy estresado, que estoy cansado, que tengo presiones, no recurro a la pornografía, no es muy común porque pues dentro del proceso de acompañamiento tú tienes que aprender a observar tu interior, a hacer a veces hasta registros, a hacer tus propias gráficas, a empezar a autoobservarte porque pues el terapeuta no vive contigo y los que viven contigo verán otras cosas, tu interior nadie lo conoce y entonces pues él empezó a hacer como este proceso, ¿no? y entonces me dice ¿sabes qué? me di cuenta que yo no recurro a la pornografía cuando estoy estresado ni cuando estoy cansado, yo recurro a la pornografía cuando me pasan cosas buenas y yo dice ¿cómo? sí, cuando me fui bien en el trabajo, cuando me fui bien en la escuela, cuando vi a mi novia, cuando no peleamos, como que hay una parte en mi cerebro que dice todo está perfecto, tienes que cerrar el día bien y recurro cuando de hecho pues él es muy aficionado a un deporte, cuando mi equipo gana es como de tu plus, yo identifique en mi conducta dice él que era como la cereza del pastel, todo está bien, te mereces un plus, te mereces un algo extra, en algunos otros tipos de persona porque la conducta es muy, es como los seres humanos únicos, irrepetibles, habrá conductas parecidas, en algún otro tipo de personas recurren a la pornografía totalmente contrario en su cerebro, porque estoy estresado, porque estoy cansado, porque me quiero fugar, porque me peleé con mi pareja, porque tengo presiones económicas y en su cerebro es dejar recurrir a este plus, a este placer, en los dos casos la acción corresponde a que en tu mente hay una línea de pensamiento que te dice es un plus, te lo mereces, mereces este incentivo, todo estará perfecto o todo estará mal, pero esto te va a dar paz, esto te va a dar felicidad, esto te va a dar tranquilidad, y entonces cuando nosotros analizamos ya en cuestión de neurología, ya en cuestión de conductas, ya en cuestión de cómo reacciona la mente y las emociones del cerebro, nos damos cuenta que lo que el ser humano está buscando tanto en un día perfecto como en un día estresado es placer, es bienestar, aunque después viene este proceso adictivo que es la culpa en algunas conductas, que es exactamente lo mismo que pasa el cerebro de una persona que compra, que es adicto a las compras, que se va a un casino, que limpia en exceso, que es neurótico, que es acumulador, porque hay un punto en donde tu cerebro te dice este placer lo mereces, este placer lo necesitas, y estamos en estos círculos viciosos, el que va y se compra algo a una tienda o el que da el click para comprar algo en línea, hay esta explosión de lo hice, lo merezco, qué felicidad, inclusive creo que hay un, yo a veces lo he dicho y no lo digo en mal plan, los adictos de ingesta, todo lo bebido, inhalado, inyectado, fumado, tomado, medicado, buscan el placer instantáneo, y en algún punto el efecto en el cuerpo te lo da instantáneamente, el café, el chocolate, las harinas, las azúcares, son instantáneas, el cerebro lo busca, lo encuentra, lo ingiere, inclusive rápidamente lo codifica el cerebro como los que hacen un click para comprar, los que están en este proceso de compras en línea, sienten placer pero no ha llegado el artículo y entonces por eso no es el placer recibir el artículo, el placer es el click de comprar y comprar y comprar y comprar a diferencia que los que van a una tienda y compran instantáneamente y reciben el artículo entonces nos damos cuenta que en todas las acciones aunque sean diferentes comportamientos el cerebro busca placer cuando tú estás triste no vas y te compras unos zapatos creo que todos hemos pasado por ahí no vas y te compras una bolsa no vas y te compras un pantalón no vas y comes no vas y tienes relaciones sexuales a lo mejor pues ocasionales no te vas de viaje no, o sea y no digo que esté mal estamos diseñados para el placer lo que nos dice Enrique Rojas es que pasamos los límites y esa conducta se vuelve más repetitiva más repetitiva más repetitiva y el placer viene de fuera cuando nosotros tenemos la capacidad de sentir felicidad en nuestro interior de sentir bienestar por nosotros mismos por las personas que somos yo veía una chica en esta semana tiene 24 años y empezamos a hablar de cuestiones de sexualidad y en muchas cuestiones pues la información que ella recibe hoy en día me dijo tengo dudas quiero preguntarte esto, esto, esto esto yo le digo híjole ustedes tienen una complicación bien grande tanto los jóvenes como los padres porque nuestras generaciones conmigo no existía ni el internet cuando yo estaba en la secundaria en la prepa ya más o menos empezaron los celulares empezó el internet pero no teníamos estos accesos tan que nos bombardean constantemente este ambiente que está hiper sensibilizado hiper materializado que están en esta cuestión los jóvenes de hoy en día con este bombardeo de sexualidad bombardeo de placer bombardeo de cuerpos perfectos de lo que es la belleza de todo este mundo que vamos a hablar entonces lo que es el hedonismo porque el hedonismo es significa lo voy a leer literal del libro de Enrique Rojas la ley máxima de comportamiento es el placer por encima de todo cueste lo que cueste así como el ir alcanzando progresivamente cosas con un objetivo muy alto tenemos la idea de llegar al bienestar tenemos la idea de llegar a la felicidad su código es la permisividad sin ningún otro planteamiento la búsqueda a vida del placer y el refinamiento hedonismo y permisividad son dos de los pilares sobre lo cual se apoyan las vidas del hombre light vivimos en una cultura totalmente hedonista el hedonismo está en todos lados en la comida en el sexo en las parejas en las relaciones amorosas todo lo queremos a causa de placer todo lo que hacemos si no nos da placer no lo hacemos si no tenemos este beneficio y esta recompensa no nos causa un esfuerzo en nuestro cerebro de hecho dice el hedonismo lo que hace es tener vidas vacías pero son vidas que no tienen más que basarse en un significado en donde hay angustia tragedia en donde cuando no pasa nada no sientes felicidad voy a dar otro ejemplo le mando un saludo a mi querida ella fue educada a través de la limpieza voy a dar diferentes ejemplos y ella el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar o más bien identifica como lo digo comportamientos que te van causando conductas y entonces ella fue educada en un ambiente de suma limpieza conforme fue creciendo pues claro que la limpieza era algo importante para ella se casa y se casa con una familia y con un marido que era de los que también pasaba el dedito para ver si limpió o no que llegaba y entonces revisaba si la casa estaba desordenada eran peleas porque ¿qué hiciste? y para ella empezó a crearse como una convulsión por limpiar tanto que llegó a ser enfermizo tanto que su mente todo el día estaba pensando en mejor organizar su tiempo en comprar productos de limpieza ella sentía placer ir a comprar un detergente en lo que el alcohólico siente placer en tomarse una cerveza en lo que el que es un adicto al sexo siente placer en ver o en tener acciones sexuales su conducta de ella era la limpieza y ella sentía realmente placer en ir a comprar un detergente sentía placer limpiar ocho horas seis horas en todo el día una casa lavar diario ver ropa limpia el olor el cerebro empieza a segregar esta dopamina y empieza a segregar estos estándares de felicidad que en el fondo son vacíos porque tú puedes ser muy feliz limpiando pero va a llegar un momento en que no me digas que la felicidad pues te da paz esa limpieza te da paz y llega un punto en que empiezas a ser enfermizo en ella lo traslada a sus hijos pero ya sobrepasó lo que el marido venía con esta exigencia y el marido llega a un punto en que dice es insoportable su obsesión por la limpieza entiendo que yo fui un detonante pero ella trae una historia de vida en donde la limpieza su mundo gira alrededor de la limpieza y empieza su proceso de terapia cuando entonces empezamos a ok tienes que aprender a no hacer nada a estar tranquila a hacer lo normal a encontrar niveles normales naturales como yo les digo a algunos beber en exceso es un problema pero puedes aprender a beber normal y si no tienes esa capacidad pues renunciarás al alcohol pero necesitas llegar a una vida cotidiana porque lo que nos dice Enrique Rojas es que este entorno hedonista este drama que se genera es cuando tú renuncias a esa conducta y entonces un día llegué y me dice oye mi hermana me invitó a pasar unos días en su casa me voy a ir entonces me dijo que me recibía que para que yo descansara y que yo era la visita entonces que no voy a hacer nada y que voy a descansar vete eran tres días el primer día tolero el segundo día empezó a sentir como este síndrome de abstinencia y casi casi le lloraba a su hermana por decirle dame un trapo préstame un trapeador quiero limpiar quiero tener esta conducta compulsiva de sentir placer de sentirme útil de sentir que si no limpio no valgo porque entonces todo el proceso de terapia es ir entendiendo cómo funciona tu mente y es ir entendiendo estas conductas que te dan placer y que te han vuelto un adicto a y ojo no lo quiero encasillar solo en sustancias esto se traslada a la vida cotidiana diría el gran poeta y escritor Gustavo Cerati en una de sus canciones él relataba en una canción una relación un poco tormentosa y en un punto de la canción él dice pruébame y verás que todos somos adictos y cuando yo escuché esa frase en esa canción y cuando ya estaba estudiando todo lo de las conductas adictivas dije todos los seres humanos tenemos conductas nocivas habituales que nos llevan a una adicción el que se come el café de la mañana el panecito después de comer el postre el alcohol la limpieza el sexo el sedentarismo todas estas conductas nos causan placer tanto el que hace ejercicio en exceso en el que no se mueve y está tirado en una cama y siente placer al estar acostado sin hacer nada sin tener un objetivo de vida viviendo estos vacíos hedonistas consumistas que no nos llevan a tener una vida útil y feliz que eso lo dice la misma literatura de los doce pasos el resultado de la práctica de los pasos el resultado de tu recuperación es una vida útil y feliz pero si tú no eres feliz de forma natural normal en un equilibrio si tú eres una persona que está en los excesos de hecho uno de los capítulos que menciona aquí Enrique Rojas porque no me va a dar tiempo de mencionar todo pero entonces la pieza clave para entender al hombre light es que no sabe tener límites es el exceso de libertad es esta permisidad en las características de una conducta adictiva hablamos de que los adictos tienen tres características uno son egocéntricos solo piensan en su propio placer y en su propio beneficio no me importa si te daño yo estoy pensando en mí me importa yo soy el centro y este egocentrismo me lleva solo a pensar en mi beneficio y en mi placer y en mis gustos y en mi felicidad así son los adictos entonces si tú eres familiar de un adicto no te ofendas no te sientas mal no piensa en ti no es porque sea mala persona por no decir otra palabra es característica de esta personalidad y de cómo funciona su mente son egocéntricos somos egocéntricos todos los seres humanos pero un adicto es como el niño que recoge de ahí viene que les dimos a los niños no seas egoísta comparte es este niño que quiere todo para él y no quiero compartir y yo me lo quiero comer todo y si agarras de lo mío me enojo ese es el egocentrismo en las conductas adictivas uno dos son compulsivos lo que dice Enrique Rojas en este libro la compulsión es el más 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 y no puedo parar y no conozco los límites y he sobrepasado los límites y me doy cuenta que quiero más porque cuando tú estás con una persona que tiene una adicción a la limpieza no tiene límites va a siempre encontrar un recoveco algo que tiene que volver a limpiar cuando tú estás con un adicto a las compras que yo lo dije en una sesión tengo una señora que le dije no puedes comprar absolutamente nada tienes ropa con etiquetas tienes ropa que no has usado y tienes que parar porque esta compulsión es lo que nos está enfermando y entonces recuerdo que me dijo que es una tienda de apartamental y me habló y me dice no pude Rebeca recaí perdón reincidí no pude no pude y yo ¿qué pasó? es que me compró una blusa pero mira déjate explico ese color morado ese tono de morado no lo tenía y la tuve que comprar porque mi cerebro me dice que si no la compro ahorita la voy a perder porque el adicto no está dispuesto a renunciar si no me tomo esta copa ahorita se puede echar a perder si no consumo pornografía ahorita hombre ¿qué va a pasar? si no como ahorita compulsivamente no sé si lo haga mañana ellos no piensan en el mañana piensan en el instante y la compulsión es una característica que es más y sin tener límites no conocemos los límites y los sobrepasamos y eso no solo es en substancias eso los hemos pasado todos y hoy en día hay algunos reportajes y están unos estudios muy interesantes que las drogas más dañinas hoy en día hay tres que los están catalogando así pero la primera es el azúcar los carbohidratos la segunda es el sexo la pornografía y la tercera son las substancias de hecho el adicto se inhibe en estas dos cosas no tiene sexo no come se concentra en solo consumir estos dos se concentran también en eso pero no les anula la vida como el adicto un adicto a la pornografía puedes estar sentado al lado de él en un restaurante no te das cuenta a menos de que ya su límite y su compulsión lleguen a niveles de trastornos que no se puedan parar frente a la gente yo he tenido personas en terapia que tengo un señor que también me decía Rebe o sea yo ya ya pasé los límites o sea yo ya llego y fantaseo agarré una conducta de irme a los supermercados a ver señoras que veo y que fantaseo y que trato de topármelas en el pasillo y luego en otro pasillo coincidentemente y las empiezo a perseguir y luego cuando me sonríen me creo fantasías y su mente ya totalmente trastornada termina masturbándose en el baño de una tienda departamental o un supermercado porque no puede parar y estas conductas suceden hombres que en su propio trabajo ven pornografía y terminan masturbándose en el trabajo hombres que dejan de trabajar todo el día por estar chateando y viendo pornografía y sobre estimulando nuestro cerebro y pues el cuerpo como consecuencia ¿no? esto es una adicción al placer el placer es la conducta el placer es este acto repetitivo y no solamente tiene que ver con substancias entendamos que todos estamos propensos a esto y me queda en la segunda característica son egocéntricos son compulsivos y la tercera característica de las conductas adictivas son emocionales y principalmente se mueven a través del enojo o del resentimiento de la ira del victimismo los adictos tienen este círculo vicioso se regocijan en sus emociones tóxicas tormentosas culpan al otro tienen justificaciones para hacer es como su trampolín para volver a este proceso adictivo un adicto difícilmente se hará responsable de su adicción siempre culpará a otro por tu culpa yo me drogo generalmente muchos dicen esos es que tú me haces enojar es que tú no me entiendes es que tú pero ninguno se hace responsable de sus propias emociones porque se mueven mucho a través de estas conductas y de estas emociones nocivas tóxicas dañinas este libro para mí es una joya esta es una versión muy de bolsillo y muy económica creo que es así así se ve mejor el hombre light de enrique rojas no me va a dar tiempo para aterrizar todo porque quiero mostrar hay algunas gráficas en donde si ustedes lo quieren yo lo tengo este es un un artículo que se hizo déjenme ver si tengo aquí la fecha creo que es 2017 este artículo no perdón 14 de septiembre del 2016 este artículo yo lo tengo en pdf si tú lo quieres si lo quieres te lo mando que habla sobre el cerebro adicto bueno no se va a ver al 100% lo puedo publicar el cerebro adicto en imágenes porque entonces lo que la ciencia nos ha enseñado es que a través de imágenes a través de poder medir los impulsos eléctricos en el cerebro podemos saber un cerebro cómo comporta un cerebro que es adicto un cerebro sano un cerebro enfermo este lo tengo bueno lo tengo en algunas cuestiones en blanco y negro si ustedes tienen el pdf pues esta color pero nos muestra cómo funcionan los cerebros de las personas que tienen algún tipo de adicciones cómo nosotros podemos ver que a través de estímulos hay cerebros que cuando están sobre estimulados hay ciertas zonas del cerebro que cuando estás en esta parte de la adrenalina de la dopamina de la felicidad hay unas zonas del cerebro que dejan no de funcionar pero no no tienen la misma potencia que esto y se basa en la corteza prefrontal y la corteza prefrontal es la toma de decisiones es el razonamiento los estudios nos dicen que los cerebros adictos no son a las sustancias el cerebro que tiene una estimulación deja de razonar por eso tomamos decisiones impulsivas porque estamos guiándonos por el placer por la felicidad instantánea pero dejamos de razonar dejamos de medir consecuencias y entonces cuando estamos en ese círculo después cuando estamos cuando bajan los niveles de dopamina cuando bajan los niveles de adrenalina y empezamos a razonar sentimos culpa vienen estas crudas emocionales estos sentimientos de culpa este arrepentimiento este pero por qué lo hice si yo ya sabía que esto estaba mal que no me iba a llevar a nada que todos estos procesos en estudios y en este estudio muestra sobre todo explica cómo funcionan las sustancias porque este es un estudio más guiado a las drogas pero que en algunas cuestiones funciona exactamente con los comportamientos cuando nosotros nos damos cuenta que no hay una capacidad de razonamiento tenemos entonces que educar a nuestro cerebro no me va a dar tiempo para terminar de leer todos los capítulos que quisiera de este libro pero hay una hay una parte en donde se habla del estoicismo de estas conductas estoicas de Marco Polo hay una parte en donde nos habla en el aprender a vivir en una sociedad diferente en emociones en aprender a tener conductas más sanas en hacernos más conscientes y me encanta Enrique Rojas porque hay una parte en donde nos invita al autoconocimiento dice que tenemos que tener una valoración del hombre una realización del hombre una valoración del mundo y tenemos que tener un autoconocimiento para saber qué es el hombre no el hombre el aire qué es el hombre todas estas preguntas antropológicas que se han hecho desde los inicios de la humanidad ¿para qué estoy aquí? ¿cuál es el sentido de mi vida? En las corrientes filosóficas que es una de las que más a mí me gustan hay una corriente que habla sobre el existencialismo y que en algún punto dentro de ellos pues está Descartes Víctor Hugo que es pues uno de sus libros más conocidos El hombre en búsqueda del sentido y toda esta corriente filosófica que habla del existencialismo de ahí se derivan lo que se le llamó muchos años después en cuestiones filosóficas y psicológicas perdón las crisis existenciales y nosotros necesitamos empezar a hacernos estas preguntas tenemos que entender este artículo que yo leía hace días que este periodo de cuaresma cuando lo vivimos nos habla del ayuno el artículo decía tenemos que hacer ayunos de dopamina cuando yo lo leí dije ¡ah caray! esto me interesa ellos mencionaban cuando nosotros tenemos niveles elevados de dopamina niveles elevados y estándares altos de placer la vida cotidiana no nos parece tan interesante dice Víctor Hugo el sentido de la vida se basa en el interior del hombre el sentido de la vida se lo das tú porque la vida por sí misma no lo tiene ¿qué sentido tiene ir a trabajar? ¿qué sentido tiene ser responsable? de hecho el gran problema de los que salen de centros de rehabilitación que es esta conducta de readaptarte a la sociedad cuando tú ves un chavo que se dedicaba a vender drogas y que en un día ganaba no sé voy a dar un ejemplo 10 mil pesos en 5 horas y que de repente sales de un centro de rehabilitación bajas los estándares de dopamina porque están internados es empezarse a acostumbrar a una vida cotidiana y aprender a tener felicidad en la vida cotidiana lo que deberíamos de hacer todos los seres humanos pero cuando ellos salen y dices bueno pues reintégrate a la vida busca un trabajo normal tu cerebro te dice en este sistema de recompensas pero trabajar 8 horas 15 días por el sueldo que yo ganaba en 1 o 2 días que te dice tu cerebro que te dicen tus emociones lo que dice este artículo es que si la cuaresma nos invita a ayunar a quitarnos placeres a quitarnos a tener pequeños sacrificios porque el ayuno nos ayuda a fortalecernos la mortificación del cuerpo el privarnos de un bien nos da esta parte de fortaleza nos da esta parte de tener una actitud estoica que es lo que habla un poco Enrique Rojas en este libro heroica en donde aquí dice tu quieres ser un hombre deja de ser un hombre like y compriértete en un hombre de verdad en una persona íntegra en una persona heroica en una persona que sabe amar en una persona que tiene la capacidad de renuncia de ver el placer instantáneo y elegir conscientemente cuando lo puedo tener hasta que cantidades lo puedo obtener no se trata de renunciar al 100% se trata de que yo tengo el control no el exterior tiene el control el control es mío yo lo ejerzo yo puedo renunciar a una comida yo puedo renunciar a la pornografía yo puedo renunciar al alcohol pero yo tengo que tener esta capacidad de ayuno y creo que cuando yo leí este artículo también si lo quieren se los puedo hacer llegar habla sobre el que si nosotros estamos en un ambiente hipersensibilizado necesitamos aprender a volver a los niveles normales y lo que recomiendan tanto las neurociencias lo que recomienda este artículo lo que recomienda Enrique Rojas es volvamos a los inicios que nos dan felicidad la oración la meditación el mindfulness es una gran técnica el aprender a hacer respiraciones el aprender a disfrutar de las cosas cotidianas el que el cerebro se empiece a asimilar que la felicidad está pero cuando estamos nublados por las emociones por las sensaciones perdón ni siquiera la disfrutamos comes compulsivamente y no degustas te metes en una relación tóxica y no sabes lo que es las mieles del amor consumes alcohol hasta intoxicarte y no tienes esta capacidad de degustar los sabores te metes al sexo te metes a la pornografía y no tienes esta capacidad de ver la belleza que hay en el sexo dice la Biblia todo es permitido más no todo te edifica no todo te conviene no significa que renuncies todo está permitido pero tienes que tener este control que te edifica algunos yo les digo puedes aprender a beber pero si no tienes esta capacidad y no la desarrollas tú entonces sí eres una persona incapaz de controlar el alcohol renuncia a él no lo consumas porque con poquito que bebas te nos pierden no razonas haces un despapalle por no decir otra palabra o sea no está en ti esa capacidad la tienes la persona que limpia tendrá que encontrar este control de aprender a disfrutar pero no ocho horas lo normal y después tener la capacidad de disfrutar a tus hijos y la capacidad de disfrutar cocinar y la capacidad de disfrutar salir a caminar porque cuando yo les decía sal a caminar ella dice es que es una pérdida de tiempo Rebeca ¿cómo me voy a ir a caminar una hora si tengo mucho que limpiar? es lo mismo que dice el alcohólico ¿cómo voy a ir a estar en mi trabajo si puedo cotorrear? ¿qué tengo que hacer con mi familia? mi familia es una pérdida de tiempo prefiero estar con mis amigos prefiero estar bebiendo prefiero ir a cotorrear esta incapacidad esta incapacidad que tiene el ser humano nos dice Enrique Rojas se adquiere con el estoicismo esta capacidad de ser estoicos heroicos de desarrollar la voluntad de tener esta capacidad de renunciar al bien mayor que también lo manejan en la literatura de los grupos y esta capacidad de ayuno de renuncia el ayuno no te dice que nunca vuelvas a comer que por un momento te prives para que después cuando lo obtengas sea disfrutable sea algo que te dé felicidad todo está permitido pero no todo nos edifica y si tú no tienes los controles si tu vida está inmersa en estos placeres instantáneos obsérvate observa tus detonantes observa tus emociones observa tus pensamientos observa tu vida espiritual porque eso comportamiento que buscas ese placer que buscas en el exterior muestra un vacío interior que tenemos los seres humanos y ese vacío se llena con el encuentro con sí mismo y el encuentro con Dios concluyo ya no me alcanzó todo he dicho muchas veces este folleto que tiene la literatura de doble A tres charlas a sociedades médicas es un folleto en donde se hizo diferentes análisis o diferentes preguntas entre la medicina y la religión y ya no me baso en todo hicimos un programa sobre esto lo pueden buscar pero hay una parte en donde a mí me gusta tanto como lo dice la medicina como lo afirma la religión el paciente debe ser analizado y debe llevar a cabo una completa y honesta catarsis mental honesta y completa catarsis mental expulsar la basura que traes en tu mente expulsar los pensamientos negativos expulsar las emociones que alimentas con pensamientos eso dice la medicina que dice la religión la persona debe hacer un examen de conciencia confesarse o un inventario personal y una franca asimilación de sus problemas tanto la medicina como la religión dicen que saques la basura de aquí que hagas un examen de conciencia que te pares en este momento y que hagas un alto en tu vida y que realmente te preguntes si eres feliz como yo lo dije en un momento cuando llegué a un grupo y para mí la pregunta no era no me digan si soy feliz por eso vine por eso busco ayuda la verdadera pregunta es desde cuándo no eres feliz y desde cuándo tú buscas la felicidad afuera desde cuándo tú llenas esta felicidad de pequeñas cosas materiales hedónicas consumismo placer porque no encuentras la felicidad dentro de ti y como dicen los grandes testimonios de las conversiones y como dice mi santo preferido San Agustín tarde de ayer oh hermosura tan antigua y tan bella que yo te buscaba fuera y que estabas dentro de mí tú necesitas encontrar la verdadera fuente de felicidad que es el encuentro contigo mismo el encuentro con Dios el Dios en ti el Dios verdadero el Dios que te creó el Dios que te hizo perfecto y que no necesitas absolutamente nada externo para ver esa perfección en ti me despido no nos alcanzó el tiempo dejen sus comentarios ahorita les damos respuesta desde donde nos está sintonizando te recuerdo que todos los viernes estamos aquí a través de Valora Radio agradezco a Valora Radio y a todos ustedes que colaboran que dejan estrellas que dan sus donativos que ayudan para el sostenimiento de esta emisora y que bueno los que quieran estar en contacto con su servidora pueden estar en la página de 500 metros el número 500 MTS abreviados mi canal de YouTube es el mismo 500 metros y los que se quieran integrar al grupo de autoayuda que ahorita estamos estudiando un libro de Enrique Rojas pero yo creo que después vamos a estudiar este vamos a nos reunimos todos los lunes a las 7.30 de la noche hora del centro de México gracias gracias a todos ustedes por su apoyo sus comentarios y por el cariño el cariño es mutuo nos encontramos cada semana mi nombre es Rebe Torres hasta luego y por el cariño es